El desempleo en Nicaragua ha traído consigo efectos en la sociedad y una de ellas es la migración y el aumento de la delincuencia, afirma el analista Francisco Delgadillo. La desesperanza de la gente y la gente busca cómo emigrar, busca oportunidades de trabajo, por eso estamos viendo un montón de jóvenes que salen del país. Otro de los problemas serios es el hambre y el hambre es mal consejera, además eso fomenta delincuencia. Nosotros tenemos que ver como país la manera en que las fuentes de empleo permanezcan y fortalecerla, pero nosotros estamos viendo que aquí se habla de una macroeconomía que va bien, pero no micro, la gente no lo mira. Lo único que a nosotros nos sostiene cada vez más son las remesas familiares, eso sí, no deja de venir y la gente pues mal que bien con eso subsiste, es una economía de subsistencia la que estamos pasando ahorita. Delgadillo agrega que en la actualidad hay pocas alternativas en el país. Muy poco, yo he visto por ejemplo licenciados en economía que andan taxiando, he visto licenciados en derechos que tienen un puestecito, un caramanchel y de eso sobreviven. Entonces lo que hay es empleo esporádico, empleo es informales, pero que no generan suficiente para que la gente viva en una situación estable económicamente. Noticias 12, Darlen Tellez.